¡Hola Piscis! Hoy es sábado 21 de abril de 2018 y bajo la acción de los planetas de hoy en tu situación social te llevará a conocer a una persona especial que a partir de ahora pueda ocupar el centro de tu atención. Estos días intensos estarás inspirándote mucho, así que aprovecha todas esas ideas que te surjan y que te estén llegando para transformar radicalmente tu realidad. La vida te sonríe y debes aprovechar bien esos momentos y oportunidades para realizar tus acariciados sueños de amor. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En cuanto a la salud, muy pronto enfrentarás situaciones que pondrán a prueba tu voluntad para seguir alguna dieta o algún plan de ejercicios. Continúa con firmeza y llegarás a cumplir esas metas que te has impuesto y que fortalecerán tu cuerpo y tu mente. En cuanto al trabajo, saldrás muy bien de un problema relacionado con un trabajo nada fácil, el cual te ha sido encomendado y que te tenía muy preocupado, dudando si podrías o no terminarlo a tiempo. Lo realizarás a las mil maravillas y aumentará tu prestigio laboral o consideración general. En cuanto al dinero, evita unas disputas o desacuerdos asociados con dinero o negocios, particularmente si estás en medio de algún negocio familiar o con amigos. Mantén la calma porque si te dejas conducir por emociones inmediatas, saldrías perjudicado o perjudicada y en este ciclo debes mantener tu ecuanimidad en todo momento. En cuanto al amor, suceden situaciones cargadas de emociones en las que se solucionan felizmente problemas del pasado que te tenían preocupado o preocupada o con inquietud. No te desesperes por una demora en una decisión, ya que será mejor así porque las cosas improvisadas no siempre salen del todo bien. Si estás soltero o soltera, estarás muy selectivo o selectiva y podrías decidir lo que mejor te conviene sin dejarte llevar por emociones inmaduras. Tu nivel de energía de hoy es tremendamente moderado, así que tendrás esa sensatez interior que te permite lograr grandes cosas. La situación que debes aprovechar es la gran creatividad que tienes para hacer algo nuevo inventar y transformar tu realidad. Lo que debes evitar es presentarte en una reunión importante sin haberte preparado bien previamente. Cuidado con la apatía, no asumir seriamente tus responsabilidades. En cuanto a las compatibilidades, este sábado es un muy buen día para ti en tus relaciones con Géminis, Libra y Aries, así como con Sagitario y Leo. La situación más densa tiende a ocurrir con Cáncer y con tu signo Piscis, ya que ahora estáis muy sensibles. En general, estás en un tono armonioso con los signos de aire y los del elemento fuego, tanto Aries, Leo y Sagitario. ¡Disfruta de tu día, Piscis! ¡Hasta mañana!